Esta era la tercera región del país con más producción de tomate, después de Sonora y Baja California. Es el Valle de Villa de Arista en San Luis Potosí. Cientos de hectáreas que hace años producían miles de toneladas de tomate están en el abandono. Ya no son productivos y afectan mucho en la economía de la región. Son las ruinas de las empacadoras que daban trabajo a miles de jornaleros provenientes de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y el Estado de México. Aquí se daban empleos hace años de números de 20, 25 mil al año. Y ahora ha decrecido fácil un 70, un 80 por ciento. En el auge de la región tomatera más importante del centro del país, diariamente durante los meses de cosecha, es decir, de mayo a agosto, salían al menos 200 camiones cargados con 15 toneladas cada uno, lo que representaba que al día se transportaban a diferentes partes de México y Estados Unidos unas 3 mil toneladas de tomate. La región atraviesa una de las crisis más difíciles. Los altos costos de los insumos y la sequía que afecta a la entidad agravan la situación. Todo esto se sembraba, todo esto, cuando volví había tomate. Estas grietas son un fenómeno natural que, según especialistas, se registran debido al uso excesivo de los mantos acuíferos. Echamos la culpa de tanta explotación, pues se han hecho esas grietas. Y las grietas nos afectan aquí en el valle por la agua que cuando llueve se va la grieta y esa se pierde, esa no la aprovecha nadie. La agricultura protegida es la que mantiene de pie a la zona agrícola. Lo que habla de invernadero, macrotúnel, mayasombra, es mucho ahorro de agua. Más práctico todo, más económico inclusive, pero con más seguridad en producción, en productividad y mercados. A finales de los años 90, la productividad del Valle de Villa de Arista lo colocó como el tercer productor más importante del país. Hoy en día, la cosecha de tomate solo alcanza para dar empleo a los pobladores de la región y comercializar en mercados de los Estados Unidos como McAllen y Dallas, Texas. En San Luis Potosí, Lina Informativa, Rocío López.